esta es la presentación de los super tenis el huerache de la nike solo por vaina invento hola mis amigos de vaina invento quiero mostrarles lo que son los el huerache de la nike tengo más de un año con estos tenis la verdad que están bien construidos miren miren bien miren miren la forma tengo más de un año y miren cómo está la suela casi intacta de 130 dólares pero lo digo mucho gusto porque valieron la pena miren miren muy buena construcción quería compartirle estos tenis con ustedes por una sola razón porque yo no había tenido un tenis tan cómodo como esto para tenerlo puesto son bastante confortable a mí me ofreceron la tena en la tienda perdón otro tenis de la nike lo probé los dos pero este la pisada se siente más mejor más cómoda tiene esta puerta pequeño agarra si podría decir aquí al persona que se le dificulta meterle el pie aquí pero eso tiene su truco que más adelante le voy a mostrar miren la calidad por dentro esto tiene un truco se trata de usted entrarle el pie y meterle ese debo así entonces jalar para para poder introducir lo que es el pie por ahora darle el link de compra desde detrás tenis quise compartirlo porque no quise compartirlo al principio de mi compra porque quería probar la calidad el tiempo que llevo usándolo eso sí solamente lo uso en para para otoño primavera y verano y la verdad que que aguantan mucho y la verdad que es el pie pues si quiero recalcar que esa parte al principio es muy difícil para entrar en el pie el pie pero ya va 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 ampliando con el tiempo ahora mismo es más fácil al principio yo moví ese dedo en ambos extremos luego subía ahora ahora solamente uso uno así porque ya está más porque ya está más extendido esa parte de aquí pero si quiero recomendar este tenis un poco costoso pero vale la pena es liviano no se siente el peso casi eso fue lo que más me más me gustó también aparte de la comodidad el confort para caminar me encanta este tenis espero que me dure mucho tiempo más porque es muy útil tiene muchas muchas pesas de se podría decir esta parte de aquí es para para levantar no te está introduciendo el pie entonces se ayuda con eso también este tenis se distingue por ese logo de ahí el huarache de la nike y me gustó ese logo de ahí le da un aspecto más más bonito al tenis bueno eso es todo suscribanse a mi canal denle like compartan mmm 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 mmm